Nata Marca Chirinaca, Perú suyo, Pekín Chiriwa, Arunta Niptama. Arunta Taptawa, Akiri Nairagata, Aymara Yateawi Huarkichawi Taipita, Perú Suyipachana, Istata, Uintut Aniwa, Aymara Aruja, Televisión Peruana Taipinja, Aniwa Utkanate. Nata Marca Chirinaca, Akiri Arusaru, Ukamraki, Yaka Arunaga Saru, Yaakanyataki, Yati Yasiñapataki, Chaman Yasiñapatakisa. Takpacha Aymara, Arzuri Marca Chirinaca, Hichuruta Kursaruja, Azki, Yatiata, Japgatawa, TV Perú, Ukamraki, Radio Nacional Taipinakata. Uakichaziptoa, Huipinakata, Jarkakasiñataki, Ukatza, Yapu Yapuchawi, Uiwa Uiwawi, Educación, Deporte, Ukatza, Yakanakanti, Esnakañataki. Kutirinakanha, Yati Asinipkamamawa, Hanukasasa, Maindiri Funcionarios, Kupanakasa, Kitinakaterinapadhe, Gobierno Taipina, Yati Aniprakia Tamwa. Ustedes, hermanas, Ayimara Arzuri Nakaroja, Sabzmawa, Humarakawa, Hachanchawa, Hachanchawa, Nairatpacha, Marca Saruja, Suma, Akawunakamampiwa. Ayimara Arzuri Nakano, Ayimara Arzuri Nakazi, Uiwa Uiwawi, Educación, Deporte, Ukatza, Yasa, Maldonara, Nairatpacha, Nairatpacha, Suma, Akawunakama. Maitase Pazmaua, Yanapta Urakama Aymara Marca Chirinaka, Sumaja Cañaut Cañapataki Hanit Iskachasi Wimpe, Sumasarta Wimpe, Takenita Kisa Titekaka Mamakotja, Umachap Hañariwa Sintimuna Tawa Aymara Marca Chakanja Mahumantawi, PPK Peking Chirimata